Bienvenidos, el día de hoy vamos a preparar sopa de arroz integral con verduras y salsa de soya. La lista completa de los ingredientes para preparar esta receta la pueden ver al final del video. Lo primero que vamos a hacer es limpiar muy bien el arroz. Le vamos a retirar todas las basuritas que pueda tener y lo vamos a enjuagar varias veces hasta que el agua salga limpia. El arroz integral tarda más tiempo en cocerse, pero si ustedes lo limpian y lo ponen a remojar desde la noche anterior, se va a cocer en la mitad del tiempo. Si lo ponen a remojar, deben tirar el agua en la cual se remojó. En la cazuela en donde vamos a poner a cocer nuestro arroz, vamos a poner la cucharadita de aceite y nos vamos a asegurar de que se cubre bien toda la superficie de abajo. Recuerden que al arroz le deben de retirar el agua en la que se remojó. Le vamos a poner 2 tazas de agua, 2 cucharadas de sal en grano y la pizca de jengibre. Lo vamos a tapar y lo vamos a poner a fuego alto durante 3 minutos. Mientras, vamos a pelar 2 ajos. Si ustedes no incorporaron en su sopa la pizca de jengibre, entonces van a agregar un diente de ajo más. Enseguida vamos a lavar la cebolla, la vamos a pelar y a partirla a la mitad. Ahora vamos a licuar la cebolla y los ajos junto con 2 tazas de agua. Ya licuado, lo vamos a incorporar a la cazuela en donde se está cociendo nuestro arroz, a volver a tapar la cazuela y a bajarle al fuego para que ahora quede a fuego medio. Ahora vamos a lavar el brócoli, el chayote, los cejotes y las zanahorias. Ya que los lavemos, los vamos a picar en trozos chiquitos. La parte más gruesa del tallo del brócoli no la vamos a utilizar en esta receta, pero sí vamos a utilizar los tallos más delgados. La parte delgadita del tallo la vamos a picar en trocitos muy chiquitos y vamos a tratar de tenerla aparte, porque la vamos a cocer en tiempos diferentes. Ahora vamos a pelar los celotes y los vamos a desgranar. Es más fácil si lo hacen en una tina, para que no salgan volando los granitos. La cazuela para las verduras la vamos a poner a fuego medio con una taza de agua. Ahora vamos a poner a cocer nuestras verduras. Vamos a cuidar que no se sobrecosa ninguna de ellas. Para eso vamos a poner en primer lugar los tallos del brócoli, después la zanahoria, granos de elote y ejotes. Enseguida los chayotes y al último el brócoli. El apio no lo vamos a cocer, únicamente lo vamos a picar. Ahorita ya pasaron 45 minutos de que pusimos a cocer nuestro arroz y prácticamente todo el agua ya se consumió. Le vamos a apagar el fuego y lo vamos a dejar tapado. Ahora vamos a revolver con movimientos suaves el arroz integral, las verduras cocidas y el apio picado. Esta sopa se puede acompañar con muchos platillos. El día de hoy yo la voy a servir con tacos de pescado, col, salsa roja y no se olviden de llevar a la mesa la salsa de soya para que cada quien le ponga su sopa. Si tienen alguna duda de los ingredientes o del procedimiento de esta receta, déjenme sus preguntas en los comentarios de este video y con gusto las responderé. Si este video te fue de utilidad, te invito a que te suscribas a mi canal. Buen provecho y hasta la próxima. Esta sopa se puede acompañar con muchos platillos. Al llevarlo a la mesa vamos a... Estas sopas se puede acompañar con muchos platillos. A ver, te digo como 10 veces. Estas sopas se puede acompañar con muchos platillos.